...since años atrás, que es realmente un aprecio. El foco es en el factor social y en la humanidad. Y la humanidad es simplemente dar paso a ello. Voy a hacer una pequeña traducción. Gracias a todos. Quiero agradecer también a los sponsors que han hecho posible... No podemos nombrarlos todos. No podemos hablar de sostenibilidad, sino hablamos del factor social y económico, sostenibilidad medioambiental, siendo una idea muy importante y que es el motor. Tengo que presentarle a él porque nos ha apoyado desde el principio.